Un llanto me está acabando, sufriendo mi alma está Soñar ya no he podido, penas de amor por su crueldad Silencio que estoy herido, silencio tengan piedad Mis labios están sentidos, la amaron tanto por terquedad Se ha ido de mis deseos, se ha ido por su crueldad Lamentos de mi alma buena, buscan los besos de su maldad Sus muebles más envejecen, mi copa se ha roto ya Más nada, nada comprenden lo que me pasa en mi penar La quiero, han de saberlo, lamento a mi terquedad Mi ofrenda ha despreciado, paloma ingrata en mi verdad Se ha ido de mis deseos, se ha ido por su crueldad Lamentos de mi alma buena, buscan los besos de su maldad Hidrata Hidrata